Ay, reviento de contento, lleno de felicidad, porque al fin encontré aquello que deseaba Ay, reviento de contento, lleno de felicidad, porque al fin encontré aquello que deseaba A una bella mujer, con dotes de una dama, una linda mirada que me obliga a improvisar A una bella mujer, con dotes de una dama, una linda mirada que me obliga a improvisar Te amo, negra grita, lleno con desespero, comprendo que me quieres y yo también te quiero Te amo, negra grita, lleno con desespero, comprendo que me quieres y yo también te quiero Tenía la certeza que pronto iba a triunfar Siendo delicado y de noble sentimiento Ay, tenía la certeza que pronto iba a triunfar Siendo delicado y de noble sentimiento Porque tengo a mi lado todo lo que venero Cuando encuentro mujeres pa' poderla comparar Porque tengo a mi lado todo lo que venero Cuando encuentro mujeres pa' poderla comparar Ya no es cita el guayabo que a mí me destrozaba Teniéndote fielmente que era lo que anhelaba Ya no es cita el guayabo que a mí me destrozaba Teniéndote fielmente que era lo que anhelaba Pero sufrimiento tampoco perdición Llegó la recompensa que tanto yo esperaba Ay, no espero sufrimiento tampoco perdición Llegó la recompensa que tanto yo esperaba Ahora puedo gritar con corazón y alma Soy hombre feliz con este nuevo amor Soy hombre feliz con este nuevo amor Que Dios nos ilumine toda una eternidad Y así querernos más Que Dios nos ilumine toda una eternidad Para vivir tranquilos y así querernos más Y así querernos más ¡Vamos, papá, ya! Joder, ya! Gracias por ver el video.